Muy buenos días. En primer lugar, saludo a quien aquí nos ha convocado, José María Nieto, Chema o Nieto, de las tres formas yo creo que se te puede llamar. Se te podría llamar de muchas más maneras, pero estas yo creo que son las… y de Enrique Berzal, que espero que tardes mucho en hacer mi necrológica. Un saludo a todas las autoridades y a los miembros de la Sociedad de Valladolid y de Castilla y León. Aquí veo miembros de los medios de comunicación, amigos, familiares, tú lo has dicho. Pero comentaba un pasaje Enrique Berzal de la película El nombre de la rosa, en el que discutían Jorge de Burgos, fraile benedictino, y Guillermo de Básquerville, fraile franciscano, sobre la risa. Le decía el fraile franciscano, bueno, la risa, los monos no ríen, no lo tengo yo muy claro, pero decía, los monos no ríen, los hombres sí. Y le contestaba a Jorge de Burgos, personaje que no existe, que no existió, decía, pero también el pecado es una cosa de los hombres. Reflexionaban sobre si la risa debe ser o no algo de la vida cotidiana y de la vida humana. Y yo creo que sí. Desde luego ese pasaje que has traído a la memoria de los que ya tenemos, no voy a decir eso de más pasado, tengo más pasado que futuro, que decía mi antecesor. Pero sí de una etapa ya de los años 80, de los que tenemos algún año que otro. Yo quiero darte las gracias por este humor mesetario y hebdomadario, querido nieto, permíteme que te llame así. Son diez años más en la brecha, en ABC, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, como no podía ser de otra manera, y también con la puntería bien afinada. Es más, si la selección española hubiera tenido tu puntería, otro gallo hubiera cantado en el Mundial de Fútbol. Pero es verdad que el humor gráfico es fundamental. Yo creo que si Mariano Rajoy no tuvo empacho en decir que él leía el marca, yo puedo decir aquí, con total normalidad y naturalidad, que cuando abro un periódico voy directamente a las viñetas, al humor gráfico. Porque me parece una forma de ver la vida, que ya a veces es demasiado dura, para verla con un poquito de sonrisa. A veces uno ve una viñeta y se te cambia la sonrisa, en fin. Pero creo que es verdad que los dibujos, las viñetas, son titulares del día. Podríamos recordar cómo incluso el fiscal general del Estado actuó para censurar unas viñetas de unos colegas de hace ya mucho tiempo, cuando las cosas pueden parecerse a lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero yo creo que ese titular de los humoristas gráficos hay pocas personas capaces de hacerlo con finura, con acierto. Y creo que en Castilla y León contamos con firmas, se ha mencionado el fallecido Lolo, pero Nieto es uno de ellos. Creo que conviertes en un titular lo que son tus viñetas. Tu fe de ratas es un clásico ya, son 26 para 27 años los que llevas en distintos medios de comunicación de Valladolid y de Castilla y León. Es un clásico del humorismo gráfico en Castilla y León, pero también en España. Nos acabas de dar desde luego una línea roja clara de por dónde deben ir las cosas. Tus pinceladas de realidad, las fotografías que dibujas de nuestra sociedad, las ha explicado perfectamente Enrique en su reflexión inicial. Y tú has hecho en una serie de reflexiones toda una década de la vida política y social de nuestra comunidad autónoma. A veces nos das más importancia a quienes tenemos responsabilidades políticas y públicas. Y a veces nos das la caña que nos merecemos, incluso más de la que nos merecemos. Pero lo aceptamos con mucho sentido del humor. Es más, yo me acuerdo en otros tiempos que quien no salía en tus viñetas decía ¿Cómo es posible que no se meta conmigo, Nieto? Yo alguna vez le decía, bueno, espérate un poco porque siempre toca. La verdad es que, bueno, tenía aquí escrito tu aversión a las americanas, pero es una reflexión que no es adecuada hoy porque vienes con una americana. Yo creo que alguien te ha debido pasar mi intervención, ha dicho, hoy voy con americana y no en mangas de camisa. Pero creo que, más allá de la ironía con la que tú actúas, yo creo que lo haces siempre con muchísimo respeto. Yo así lo he entendido casi todas las veces, con muchísimo respeto y, sobre todo, de manera muy amable. Y es algo de agradecer porque, si no tenemos sentido del humor, si no somos capaces de reírnos de nosotros mismos, malamente podemos afrontar el futuro. Yo creo que este libro que recopila las viñetas publicadas en la edición de Castilla y León, de ABC, durante los últimos diez años, pues es, desde luego, un elemento para repasar estos diez años de la historia de nuestra comunidad autónoma con sentido del humor y, además, con mucha elegancia a la hora de plantear, de poner encima de la mesa lo que son los problemas, las carencias, las necesidades que tiene nuestra tierra. Son editoriales dibujados con aguijones, desde luego, incluso a veces con muchos más aguijones que los editoriales escritos con la palabra, ¿no? Pero, desde luego, quiero también decir que lo que nos ayudas es a sentir orgullo de lo que hemos sido y, sobre todo, a reflejar por dónde tiene que ir la trayectoria vital de nosotros como personas, pero también de nuestra tierra como organización social, como organización política. La verdad es que, y para ir concluyendo, creo que ha sido testigo de la realidad con un humor sano, con un humor inteligente, con un humor acertado, con un humor basado en la agudeza de ingenio y también siempre con el comentario certero. Y, sobre todo, con muchísimo respeto, ahora te lo digo ya en serio, siempre he entendido las viñetas con respeto, con agudeza, con crítica, como debe ser la labor de todos los medios de comunicación. Gracias por tu crónica de la realidad, gracias por seguir poniendo sonrisas en los lectores y en todos los que nos dedicamos de una manera u otra a la vida pública. Pero también gracias por dar la voz a quienes viven de manera cotidiana en esa intrahistoria de la que hablaba Unamuno. El comando Chindas Vinto puede ser un ejemplo perfecto de ello. Das voz a quien, de manera cotidiana, vive en el medio rural o en las grandes urbes, pero trasladas ese sentir, ese pensamiento de que a veces los políticos nos obsesionamos con alguna cosa y en el metro, bueno, aquí en Castilla y León no hay metro, en el autobús, en los coches, paseando, se habla de otras muchas cosas que del Consejo General del Poder Judicial y no por ello es menos importante. Yo, muchísimas gracias por tu labor cotidiana de estos diez años y muchísimas gracias por este espléndido libro. Yo creo que ha sido un acierto del consejero de Presidencia, que seguro que está pensando… ¿No has sido tú el consejero? ¿Estás pensando en otra cosa? Bueno, nada. Pues están pensando en otra cosa, no digo nada. Pero bueno, en cualquier caso, aquí pone Junta de Castilla y León. Oye, hemos acertado hoy la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias. 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 Gracias.